Y nuestro invitado de esta noche es Eduardo Grossman. Desde 1970 se dedica a la fotografía. Lo hizo primero como reportero gráfico y también trabajó en cine y en publicidad. En los años 80 comienza a exponer sus trabajos personales, siendo parte de una generación de nuevos fotógrafos. Incorpora, hace muy poco, la cámara Pocket y llama a sus últimos trabajos concretos. Vamos a ver la nota para ver de qué nos habla. Eduardo Grossman, para Curadores. La vida, la solidaridad, la confianza, se transmiten de persona a persona. OSDE. La vocación la descubrí como 10 años después de hacer fotos. O sea, empezó como un oficio. Y más que la vocación, las posibilidades expresivas de la fotografía empecé a... Lo hacía intuitivamente, pero no tenía consciente mucho lo que estaba haciendo. Yo nací con el blanco y negro. El blanco y negro y el laboratorio... O sea, toda la situación del revelado y el copiado en blanco y negro tiene que ver con mi formación como fotógrafo y la de generaciones de fotógrafos. La magia del laboratorio es impresionante. Y el blanco y negro es lo que te obliga a hacer una interpretación de la luz, que es la que realmente le da contenido dramático a una foto. Aunque yo he hecho mucha producción fotográfica, no es donde yo me siento más cómodo. Yo me siento cómodo cuando la foto se me aparece. Cuando estoy en cualquier situación, esta o cualquier otra, donde veo una foto. Y ahí tengo ganas de sacarla. Para mí es una situación. Una situación donde la cantidad de elementos cristalizan en algo que a mí me produce algo. Puedo hablar de la serie, de esta foto que es de una serie que se llama Concreto. Que en realidad es una serie de transición del mundo analógico al mundo digital. Yo tenía que buscar una manera. En realidad tenía que encontrar cuál era, expresivamente hablando, las posibilidades que me daba una cámara digital. O sea, yo no quería seguir haciendo las mismas fotos que hacía en la época analógica. Y con una cámara de bolsillo, pequeña, de visor móvil, empecé a hacer muchas manchas, manchas aleatorias. Y una de las dificultades de las primeras cámaras digitales era el tamaño del archivo. No podía ampliar esa fotografía a un tamaño mayor, a 20 por 30. Entonces empecé a hacer esas manchas como un escaneo seriado. Me interesaba lograr una emoción estética. Yo por lo menos pensaba que estaba llegando a una solución fotográfica, ampliando dentro del campo de la fotografía ciertos límites y llevarlo a un punto que sí le veía cierto punto de contacto a lo que se proponía en los artistas concretos. Soy Eduardo Grossman. Les agradezco que me hayan ofrecido la posibilidad de decir cosas que pienso. Y voy a aprovechar este momento para decir una frase célebre. Más que la discusión de si la fotografía es arte o no, yo creo que hay que dar a fondo la discusión de qué es fotografía y qué no es fotografía. Dicho esto, buenas noches. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona.